Hoy vamos a reaccionar a Oficinista enojado Destroza computadora HP de 2000 lenta Pero ¿Qué se supone que es esto? Ahí tenemos un Un mini PC Que parece como si fuera Más pequeño que Este de acá Es más grande Pero no hace nada, está malo Lo único que hace es Es que el ventilador funciona Pero no hace nada Solamente hace esto ¿Pero qué pasa si le metemos esto? Ok Se lo come Y lo escupe Se queda a otro lado ¡Ay! Se lo comió otra vez Pues no funciona Lo dejamos ahí Bueno Como les iba diciendo Que hoy vamos a reaccionar A este video Que Yo creo que es de Destrucción Ahí tenemos A una persona No sé quién es No sé quién es La verdad Pero Está Ok Está prendiendo Un Un Computador Hp Se parece un poco Al que Al que Al que Está al lado De este portatil Estoy reproduciendo El video En este portatil Del 1420 Dejen subirlo Un poquito De volumen Ahora sí ¿Qué le está haciendo? Ok Esta es Esta Eh 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 A ver 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 Supuestamente La persona La persona Que está Ahí Sea Quien 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 Está fingiendo Ser informático Pero no puede Como que a veces Se enoja Y eso no le permite Ser informático Eso le permite Ser Un Bueno Eh Eh Ok Eh He visto varios videos De este De este canal Llamado Smash Smash Things Uno Su primer video Fue como En el año 2009 Y bueno En su primer video Estaba siendo Más o menos Como rompiendo Un 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 portatil De juguete Bueno Sigamos Con el video Oh Por Dios Justo cuando Justo cuando Lo Empecé a reproducir Está intentando Espera Esas cosas O Tengo un montón De copias De ese teclado Uy No te enojes No te enojes Con el copu Si no Te va a salir La mala suerte Para toda la vida Y te van a sacar Y te van a dar Un 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 trébol De De tres hojas Nomás XD Pero que le está haciendo Está enojado Está enojado Pero se ha utilizado Un millón de computadores Y lo ha roto Por Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que quiere hacer Que te busque La policía O que Ay no Que está haciendo Ay pensaba Que iba a desconectar El compu Uy Menos mal Ay que está haciendo No puede ser Eso Rompió La carcasa Del teclado Uy no A ver A ver No Esto no puede ser Si esto lo ve Un informático Ya no lo va a ver Más Ay no Quiere romper El mouse Ahora Y ahora Ya no funciona El teclado Que todavía funciona Mira tiene una luz Mira tiene una luz Naranja Todavía sigue funcionando El teclado Oh my god Ay Ha desconectado Los dispositivos Ese es como Un teclado KU Yo tengo De esos teclados Para 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 conector PC 2 No Playstation 2 Sino que Un tipo De conector Que se llama PC Ay que le está haciendo Que le está haciendo Por dios No Ha roto El monito Oh Bueno Es la culpa De el Este video Se estrenó Hace Cuatro meses Y todavía Sigue en Youtube Ok Pueden 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 llegar Hasta tener Años Incluso No sé Si todavía Existe El primer Video De Youtube Que bueno Se estrenó En abril De 2005 Ok ¿Qué le está Haciendo No Oh por dios ¿Qué le está Haciendo Esa computadora La quiere matar Ok Ahí tiene Un ¿Qué le está Haciendo? Oh por dios Esto no puede ser Esta No puede ser No puede ser ¿Qué le está Haciendo? ¿Qué le está Haciendo? ¿Qué le está Haciendo? No No Le sacó La carcasa Al monitor Él es un Rompetodo Quiere romper El mundo De la tecnología Oh por dios Esto no puede ser ¿Cómo voy a mirar Esos tipos de videos De destrucción Así Es muy malo Oh Ok F en el chat Por el compu Oh my god Oh my god No sé ¿Qué le está Haciendo? No sé ¿Qué le está Haciendo? F en el chat Por el compu X Y estos videos De destrucción Parece que no me gustan Además Tengo su primo Grande Y está destruyendo Al primo Chiquito Oh Parece que el compu Que tengo al lado Del portátil No Parece que Parece que Se va a quedar Sin primos XD Si el compu Que está al lado Tiene 15 años Y ese que lo está rompiendo Tiene casi 14 años O sea Tiene 13 Casi 14 Y ahora lo rompe No quiere que funcione Oh no Esto no puede ser Esto no puede ser A la próxima Ya no voy a Subir más reacciones De videos ¿Qué es eso de ahí? ¿Es Windows Vista Basic? La versión Las versiones Básicas De Windows Vista O es Windows Vista Capable Ah Windows Vista Basic Le cayó el monitor Encima Oh Está rompiendo El escritorio Como siempre Rompe el escritorio He visto Veas veces rompiendo El escritorio ¿Qué le está haciendo? Oh no Oh no Oh por Dios Lo ha hecho Papilla Oh Por Dios Supongo que Esas cosas Ya van a la basura Oh por Dios Esto no puede ser Esto no puede ser Ok Ya casi termina el video Solamente un segundo más Y termina el video Ay no Esto no puede ser Ahora está Rompiéndole la pantalla Para que no funcione más ¿Qué es eso que tiene? ¿Qué es eso lo que tiene? Ay Ay tiene Un man Eso no sé Qué es Eso no sé Qué es Parece que es El adaptador Del Del Ok Pero ¿Por qué ahora Me sale un anuncio? Me sale un anuncio Ok Nos vemos Chau 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 Chau